3, 5, 4, 3, 2, 1 2, 1, 2, 1 oh Te busqué, tú también, pero en tiempos diferentes Te olvidé y tú dejaste de quererme Eres tú, yo con él, hoy nos vemos frente a frente Y sin querer, la ceniza siempre enciende No me da a mirarme así, vuélveme a soñar Estaré contigo, déjame pensar que sí Puede ser real, es amor prohibido, dímelo Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Si queremos los dos, que ya nada nos condena Vivirnos no, ni lo que diga la gente Esta vez tú y yo, descartemos del presente Sin amor, sin pensar, sin detenerse Vuelve a mirarme así, vuélveme a soñar Estaré contigo, déjame pensar que sí Puede ser real, es amor prohibido, dímelo Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Vuelve a mirarme así Vuelve a soñar que estaré contigo Pero vuelve a pensar que sí Puede ser real, es amor prohibido Dímelo 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 Dímelo, dímelo 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 Dímelo